Música 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 Ahí va. No puedo llegar a tu muerte A tu amor Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Lo que se hace solo un poco hay miedo A tu amor, a tu amor Ya, 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 ya aún no no A tu amor, a tu amor A tu amor, a tu amor Música Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mí a los ojos Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mí a los ojos Todavía tengo en mente de mi arasgo Todavía y a Dios gracias no olvidar Todavía me emocionan ciertas voces 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Está al lado de él! ¡Gracias!